Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este es un vídeo para la materia robótica en el marco de la unidad de los sistemas inteligentes. Esta va a ser la tercera clase en la cual vamos a analizar conceptos acerca de la domótica. ¿Qué es la domótica? ¿Cuáles son sus partes integrantes? Dos enfoques que existen acerca de la disciplina y sus características fundamentales. Así que bueno, comencemos. En primer lugar, como decíamos, vamos a hablar de qué es la domótica. ¿Qué se llama justamente domótica? Está bien, es la unión de dos palabras. Domo, que viene del latín que significa casa, y después la palabra automática. Entonces ahí sacamos que la domótica es la disciplina que se encarga de la automatización de procesos que se dan en el hogar, en el marco de la vivienda. Así, estas automatizaciones de procesos pueden ser para mejorar el uso de la energía, pueden ser por temas de seguridad, pueden ser por temas de comodidad, o pueden ser por temas de comunicación, sí, entre el usuario, entre las personas que viven en la casa y los distintos elementos, los distintos dispositivos que puede llegar a tener nuestro hogar. Pero bueno, como decíamos, sí, los servicios, los elementos en los cuales se enmarca la domótica, en principio son cinco. Está bien el ahorro y la gestión de la energía, la energía eléctrica, el gas que se pueda llegar a utilizar en una casa, llegando al ideal de eficiencia. Sí, después vamos a tener todas las cuestiones de comodidad, de confort, sí, para hacer la vida más tranquila, más simple, sí, tardar menos tiempo en hacer determinadas tareas, está bien. En tercer lugar vamos a tener la seguridad, sí, justamente mejorar los procesos que se dan en una casa para, sí, poder optimizar el uso de las luces, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Y en cuarto lugar vamos a tener las comunicaciones, sí, para justamente optimizar no solamente las comunicaciones entre usuarios, sino las comunicaciones entre los dispositivos que tiene una misma casa. La comunicación entre, no sé, entre la heladera, entre el sistema de aire acondicionado, sí, las calderas, etcétera, etcétera, para que todos los dispositivos tengan una comunicación prácticamente en tiempo real. Y por último, está vinculada la domótica con la accesibilidad, qué quiere decir, quizás mejorar la calidad de vida de personas que por determinadas circunstancias no pueden llegar a determinados lugares de esas casas, sí. No siempre pensando en personas que tengan algún tipo de movilidad reducida, sino como vamos a ver más para adelante, puede ser que simplemente sean lugares que están muy alto o que están muy lejos y que quizás sea mejor controlarlos de otra manera, sea más seguro. Bien, entonces, como decíamos, no es cierto, el primer lugar de la domótica es el ahorro de energía, sí, más que nada vinculado con el mal uso de los dispositivos, sobre todo en el caso de dispositivos de elementos, como puede llegar a ser una estufa, por ejemplo, que queden encendidos más tiempo de lo necesario. Entonces, ahí, sí, de vuelta, se consume más energía, que puede ser energía eléctrica o energía del gas, en el caso de que un dispositivo quede prendido más tiempo. Está bien, pueden ser luces, como dijimos, pueden ser sistemas de aire acondicionado, pueden ser calefacciones, sí, que lo que van a hacer es que se gaste energía de manera innecesaria. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros puntos donde la tecnología puede llegar a actuar para que ese derroche de energía no se produzca. En segundo lugar, vamos a tener todas las cuestiones vinculadas a la comodidad, al confort, está bien, es decir, que nos permita quizás no tener que estar moviéndonos tanto, que nos permita controlar desde un solo lugar, tanto las teles que estamos teniendo en casa, o las computadoras, o la radio, todos los equipos de sonido, sonido, las computadoras, sí, que compartan la misma información, entonces, por ahí, una película que yo empecé viendo en la computadora o en la tele, la pueda seguir viendo en otro lado, sí, que los datos estén compartidos para todos los dispositivos que tenemos en casa. Esto simplemente es para mayor comodidad, como estábamos diciendo recién, no es por ahí por una necesidad estricta de la vida de las personas, sino para tardar menos tiempo en hacer determinadas cuestiones que están vinculadas de vuelta, ¿no es cierto?, con el entretenimiento, con el ocio, sí. En tercer lugar, vamos a tener los aportes de la domótica en materia de seguridad, sí, cuando estamos hablando de proteger a los bienes patrimoniales, a las cosas que hay en casa, como a las personas y a la vida en definitiva, sí, entonces ahí ya tenemos todas las partes de cámaras de seguridad, de luces de seguridad que se accionan solas, que se pueden prender de día, de noche, cuando hay un movimiento, sí, esta rama de la domótica está más vinculada con el cuidado, con la protección, de tanto las cosas que hay en casa, como decíamos recién, de las personas. También el tema de las comunicaciones es muy importante para la domótica, sí, porque a veces si los sistemas no están intercomunicados entre sí, no van a poder dialogar. Si no existe una buena red que puede llegar a ser una red local y que también esté vinculada con internet, nada de los dispositivos, por más que los dispositivos tengan permitido una conexión a internet o tengan permitido una conexión a una red local, no se van a poder usar. Por ende, que existe una red local bien armada y que existe una buena conexión a internet, va a ser también una de las disciplinas de la domótica, sí, eso nos va a permitir obtener informes de consumo, por ejemplo, la transmisión de las alarmas, distintas intercomunicaciones, como por ejemplo el caso de los videoporteros. Está bien, ahí ya tenemos cámaras de seguridad, tenemos una red local, sí que tiene que estar funcionando de manera adecuada para que los distintos sistemas se comuniquen entre sí. Y por último, como decíamos, el último lugar donde la domótica tiene algo para aportar estas nuevas tecnologías, sí, estamos hablando de aplicaciones o instalaciones de sistemas tecnológicos que favorezcan la autonomía de personas con limitaciones funcionales, con algún tipo de discapacidad en principio, pero también que mejoren, que simplifiquen la accesibilidad a determinados lugares, a personas que quizás no tengan problemas de movilidad. Por ejemplo, estamos hablando del caso de una de las imágenes de un techo, sí que puede llegar a ser de un garage o de un vivero, que durante las horas de sol se abra solo y que durante las horas de noche, que no haya luz solar, se cierre. Está bien, esto es una mejor accesibilidad, pero no necesariamente para una persona que esté en silla de ruedas o que tenga algún tipo de reducción de sus funciones. Está bien, simplemente es mucho más cómodo que un techo se abra y se cierra solo, que tenga que haber una persona que lo tenga que estar abriendo y que tenga que estar cerrando, más si se tiene que subir una escalera, sí, que puede llegar a ser un poco riesgoso también. Por ende, las mejoras en accesibilidad en principio están pensadas para las personas que tienen una movilidad reducida, pero de a poco se están pensando algunas soluciones que no tienen nada que ver con el tema de la discapacidad. Entonces, llegado a este punto, tenemos que hablar de dos enfoques que existen para la domótica. El primero intenta que todos los dispositivos que estén en casa, sean luces, sean todos los electrodomésticos, las calderas como habíamos mencionado, sistemas de regadío, cámaras de seguridad, estén controlados por una persona a través de, por ejemplo, el teléfono celular o una tablet, sí, que el que tome las decisiones sea el ser humano. Entonces, el objetivo de ese enfoque de la domótica es generar la conexión entre la persona, el dispositivo electrónico, el celo en este caso, y el electrodoméstico o el dispositivo que está en casa, la cámara, el aire acondicionado, la cocina, el lavarropas, etcétera, sí. El otro enfoque de la domótica lo que va a intentar es que todos los procesos se realicen de manera automática, sí, que los que tomen decisiones sean las propias computadoras, los propios dispositivos, pero en base a los datos que puedan llegar a recuperar. Entonces, por ejemplo, si ven que la temperatura es mayor a 30 grados, ya el aire acondicionado se enciende en frío. Por dar un ejemplo, si se ve que no hay más luz solar, sí, se prenden las luces de la casa y la persona no tomaría decisiones. Serían simplemente los dispositivos con sensores, con actuadores, que a través de una programación, sí, serían las que tomarían las decisiones acerca de si las luces se tienen que prender y apagar, si el aire acondicionado tiene que funcionar o no, sí, si se tienen que abrir o cerrar las persianas, por ejemplo, de una casa. Pero bueno, entonces tenemos dos enfoques, sí, uno que centra en la persona que tome las decisiones y el otro que centra en una computadora central de la casa que en base a una programación evalúe los datos y realice lo que haya tenido programado, lo que haya tenido codificado. Entonces, bueno, ahora quedará para ustedes pensar un poco qué es mejor, sí, si darle a una supercomputadora, sí, con sensores muy precisos, con actuadores que también están súper probados, que funcionan bien, sí, como motores, como servomotores, sí, como perillas también. Bien, entonces, ¿a quién de los dos le damos el control? Si a la persona a través de su dispositivo celular o sí, si a través de una computadora que, como decíamos, con variables, sí, con los datos de la realidad, tome determinadas decisiones de manera automática. Pero bueno, entonces hasta ahí va a ser esta tercera parte de los sistemas inteligentes. En este caso, como decíamos, es un sistema inteligente en el caso de una casa, de una unidad doméstica, y vamos a tener cuatro consignas para poder resolver. En primer lugar, hay que definir qué es la domótica. En segundo lugar, bueno, hay que explicar las cinco áreas que abarca esta disciplina, sí. Después hay que decir cuáles son los dos enfoques que existen en el campo, en el área de la domótica. Y después ustedes van a tener que decir cuál les parece mejor, sí, el que está enfocado en la persona o el que está enfocado en un ordenador, en una computadora hogareña. Así que bueno, espero que estén todos muy bien, sí, y será hasta la próxima.